Mariano Michelena fue uno de los pioneros en la búsqueda por la autonomía de la nueva España. Nació en Valladolid, hoy Morelia, y al igual que otros criollos de la élite provinciana, tuvo acceso a la educación y se vio influenciado por las ideas de la ilustración, que llamaban a una mayor participación política. A principios del siglo XIX, España enfrentaba conflictos bélicos y se temía que Inglaterra atacara alguno de sus territorios en América. Para defenderlos, la corona ordenó que se formaran milicias de voluntarios, en su mayoría jóvenes criollos. Michelena estaba entre ellos, pero al poco tiempo fueron disueltas por el gobierno. Al regresar a su ciudad, Michelena comenzó a participar en reuniones secretas, disfrazadas de tertulias literarias, en las que se discutía una posible autonomía frente a España. Sus conocimientos lo situaron como responsable militar del movimiento. Pero la conspiración en Valladolid fue descubierta y Michelena fue aprendido. Se encontraba preso en San Juan de Ulúa, cuando estalló la Guerra de Independencia en 1810. Tres años después, Michelena salió de prisión para ser enviado a España a luchar contra los invasores franceses. Volvió a México en 1822, cuando ya se había consumado la independencia. Su actividad política no cesó. Fue diputado en el Congreso y presidente interino de México antes de que Guadalupe Victoria tomara el poder. Murió en Morelia, Michoacán, en 1852. ¡Fue diputado en el Congreso! ¡Fue diputado en el Congreso! ¡Fue diputado en el Congreso!